Que ayer empezamos a ver lo que era la célula en sí, cómo estaba conformada la célula, que la célula es una pequeña y mínima estructura y que cuenta con tres postulados de dos grandes científicos. Una que es la unidad estructural, unidad funcional y unidad de origen. A partir de eso empezamos a ver cuáles eran los tipos de célula. Vamos a ver. Vamos a ver si se acuerdan. ¿Cuáles son esos tipos de célula? Las unicelulares y pluricelulares. Unicelulares y pluricelulares. Y dijimos que dentro de las unicelulares se encuentran los que son las células prokaryotas. Y en las pluricelulares se encuentran dos tipos, la célula animal y la célula vegetal. ¿Por qué unicelular? Porque una depende de una sola célula. Mientras que la pluricelular depende de varias células. Entonces, a partir de eso entramos a ver lo que es una célula prokaryota. ¿Se les mira el PDF, chicos? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora con el PDF vamos a poder avanzar un poco más. Y para los que no tienen el libro de texto van a tener que ir conmigo al ritmo que voy explicando. ¿Ok? Y los demás que tienen su libro de texto saben que tienen que ir subrayando. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces, jóvenes, cuando nosotros hablamos de células prokaryotas, estamos hablando que está conformado por su núcleo. Y que a pesar que no tiene núcleo, la estructura es tan, como mencionamos anteriormente, de ejemplos como son las bacterias o los protozoos. A partir de lo que son las células prokaryotas, siempre tenemos que tener en cuenta que ellas no presentan núcleo. O sea, son células que no presentan núcleo, que es una de las características fundamentales dentro de las células prokaryotas. Pero además de eso, también se pueden identificar lo que son ciertos ADN o réplicas de ADN en el citoplasma. Y a partir de eso, tenemos lo que es toda la membrana celular o toda la membrana que tiene constituido lo que son las funciones de una barrera selectiva a lo que es el ADN. Entonces, el ADN está disperso por el citoplasma, no poseen organelos jóvenes, los cuales son estructuras internas con funciones especializadas. Salva los ribosomas, que son pequeños y pueden estar juntos con los polisomas. A partir de lo que es la bacteria o lo que son las células prokaryotas, se define en siete partes. Una de ellas, o la más principal, es que tiene ribosomas. Si ustedes pueden fijarse, aquí tenemos la estructura donde está localizada el ribosoma. ¿Qué sucede con el ribosoma? Pues el ribosoma lo que hace es que va a unir esos únicos organelos que están dentro de la célula prokaryota y van a sintetizar proteínas. Y esa sintetización de proteínas, jóvenes, empieza la función de lo que es la pilis. La pilis, por lo general, son estos pelitos que ustedes pueden ver que tiene la célula prokaryota y cuál es la función principal que hace la pilis o fibrillas. Esto, por lo general, lo que hace es proteger o le da la movilidad a lo que es la bacteria, a esa célula prokaryota. Pero también permite que otras células puedan participar en la comunicación, o sea, interactuar con otras células. Pero además de eso, también es la materia genética entre dos bacterias. Entonces, la pilis, jóvenes, siempre va a ser filamentos carentes a esa movilidad que presentan algunas bacterias. Pero también, como les había mencionado anteriormente, pueden participar en la comunicación de transferencia de material genético, entre otras bacterias. Y tenemos lo que es el conocido ADN. Vamos a ver, jóvenes. Antes de que sigamos, ¿se acuerdan que era ADN? Vamos, ayúdenme a decir el testinucleico. Correcto, muy bien. Es ácido desoxirribonucleico. Vamos bien los que no tienen el libro de texto. Van copiando lo que se va marcando. Sí. ¿Los demás? Alexa, ¿vamos bien? Sí, profesor. Perfecto. ¿Joan? Sí, profesor. Bien. Génesis, Berenisima y Alex. Sí, profesor. Perfecto. ¿Y a Feth vamos bien, verdad, Feth? No lo escuché, ya, Feth. Ok, perfecto. Bien. Entonces, vamos a continuar con la clase. Hoy se me conectaron bien poquitos. Vamos a ver. Ahorita que me acuerdo. Tengo que pasar lista de asistencia. Ok, no se me conectó. Luis. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a continuar, jóvenes. A partir de lo que es las células, jóvenes, prokaryotas, también tienen la identificación del ADN, que ustedes ya dijeron que es ácido desoxirribonucleico. A partir del ADN, jóvenes, dentro de lo que es la estructura de la bacteria o la célula prokaryota, se pueden estar dispersas en todo el citoplasma. Y el citoplasma se va a encargar de membrenar todo lo que está dentro de una membrana celular. Y a partir de esa membrana celular, como la podemos ver, que nos lo señala el libro de texto, esa membrana celular va a tener una funcionalidad. Y esa funcionalidad es que va a tener una barrera y esa barrera que va a ser, va a ser selectiva. Y cuando es selectiva, lo que hace es que va a regenerar duplicaciones de ADN. Entonces, de un ADN va a replicar más ADN y va a sintetizar lo que es la respiración celular y lo que es la fotosíntesis. A partir de eso empieza nuevamente el mecanismo de una barrera selectiva y empieza a la duplicación de los ADN y empieza a plegarse o a desplegarse todo el componente de lo que es la membrana celular. Y a partir de eso entra lo que es la membrana o lo que es la pared celular. Pero a partir de eso también tenemos como la membrana celular funciona como una barrera selectiva, como les había mencionado anteriormente, pero presenta pliegues relacionados con la duplicación del ADN, la respiración celular y la fotosíntesis. Como siguiente paso tenemos lo que es la respiración o lo que es la pared celular. Ya la pared celular, jóvenes, como podemos ver, es este número 5, es el que cubre o todo lo que es la membrana celular. Esta parte lo que hace la pared celular es proteger la membrana celular. Y interviene ese proceso mediante el cual se puede estar generando o regenerando lo que es la célula. A partir de eso tenemos que la pared celular va a rodear esa membrana celular. Como les había mencionado anteriormente, protege y mantiene la forma de la célula. A partir de eso tenemos la número 6. Ya cuando hablamos nosotros de la parte de la célula procariota, número 6, llamado flagelos, ¿Qué hace el flagelo? El flagelo prácticamente es el soporte de toda la célula procariota. ¿Por qué? Porque mediante el flagelo le da la movilidad, o sea que le da el valor de desplazarse donde él quiere ir. O sea, si no tuviera flagelo, entonces la célula procariota no pudiera manifestarse la movilización. Entonces, a partir de eso es como, por decirlo así, un ejemplo, nada más. Ustedes saben qué sucede cuando a los kekos que tenemos nosotros en la casa y que se comen los zancudos, si ellos pierden la cola, ¿qué sucede con ellos? Vuelve a regenerarse. No, a regenerarse no. Se mueren. No. ¿Qué sucede si vengo yo y corto la cola del keko? ¿Qué sucede? Le crece más, le crece otra nueva. No. Creo que tira veneno. No, los kekos no tiran veneno, jóvenes. Los kekos, por lo general, comen insectos. Son buenos tenerlos. Ajá. Creo que cuando la corta la cola se sigue meneando. No, porque si no tuviera cola, ¿cómo va a seguir meneando la cola? Lo acabo de explicar. Si ustedes se fijan, la parte del flagelo es que le da movilidad a lo que es la célula prokaryota. Sin el flagelo, jóvenes, la célula no podría desplazarse a los organismos, o sea, no podría desplazarse a otro lugar. Entonces, es el mismo ejemplo. ¿Qué sucede si yo le corto la cola al keko? En ese instante, al keko no se le va a regenerar inmediatamente la cola. ¿Qué sucede? Se lamenta de dolor. No. Se muere. No. Lo acabo de explicar. No me están prestando. Es de la movilidad. Exactamente. Gracias, Fabiola y Gabriela. Lo que hacen es que pierden la movilidad. Entonces, ya con la cola lo que ellos hacen es que tienen equilibrio para sostenerse en las paredes. Entonces, ya ellos, cuando se les corta la cola, sí, se les regenera una nueva cola. Claro que sí, pero eso lleva tiempo. No es que yo le voy a cortar la cola e inmediatamente le va a salir otra nueva. No. Lo que pasa con la cola en los kekos es que les da el equilibrio y el soporte para que ellos puedan estar en las paredes. Entonces, ¿qué sucede si nosotros le cortamos la cola al keko? Por lo general, ellos empiezan a perder el equilibrio y no tienen bastante movilidad para poder desplazarse de un lugar a otro. Bien. Lo mismo sucede con la célula prokaryota. Si estos no tuvieran flagelo, no tuvieran movilidad en nuestro organismo. Entonces, a partir de eso, el flagelo es la base fundamental dentro de lo que es la célula. ¿Por qué? Porque gracias al flagelo es prolongación de la membrana celular que interviene una locomoción. Y esa locomoción es que le va a dar el movimiento y el soporte a la célula para que se pueda desplazar. A partir de eso también tiene lo que es una cápsula. La cápsula, jóvenes, que está localizada a la par del flagelo, esto lo que hace es que va a rodear toda esa membrana o todo lo que es la pared celular. Pero a partir de eso empieza a constituirse lo que son algunas prokaryotas, o sea, algunas células prokaryotas. Y esto impide la desación que se van a ir ingiriendo por los glóbulos blancos. Entonces, a partir de eso, cuando nosotros hablamos de células prokaryotas, estamos hablando de bacterias. Y estamos hablando de protozoos. Y si ustedes se fijan, la estructura que nosotros tenemos aquí de una célula prokaryota es una bacteria. ¿Bien? Ok, entonces ahora, jóvenes, los que no tienen libro de texto, ¿van copiando o cómo van? Yo voy, profe, por flagelo. Ok, entonces le vamos a dar unos tres minutitos para que termine de copiar y seguir con lo que son las células eucariotas. Preguntas hasta aquí, jóvenes, ¿vamos bien? Ok. Ok, entonces, vamos a dar unos tres minutos. Ok, entonces, vamos a dar unos tres minutos. Listo. Listo. Ok, jóvenes. Cuando ya empezamos a hablar de las células eucariotas, ya estamos hablando de dos tipos de estructura. Entre ellos son, ¿cuáles células? Vamos a ver si recuerdan cuáles son las células que están presentes en las células eucariotas. Las células que están presentes en las células que están presentes en las células pluricelulares. Las células que están presentes en las células eucariotas, las células que están presentes en las células eucariotas, jóvenes, también están constituidos los cinco reinos fundamentales. Tanto como el reino protista, reino animal, reino vegetal y reino fungi, que es muy conocido como el reino de los hongos. A partir de eso, dentro de las células eucariotas, jóvenes, son esas características... Ay, se me fue horrible el mouse, qué barbaridad. Las células eucariotas, las células eucariotas, siempre van a tener esa característica de los organismos pertinentes a los reinos protista, el de reino fungi, como habíamos mencionado anteriormente, que tiene que ver con lo que es el reino de los hongos. No me quiere dar el subrayador, jóvenes, no sé qué sucede. No me quiere dar el subrayador, jóvenes, no sé qué sucede. Hongos, el reino animal, el reino vegetal. Estos jóvenes, dentro de las células procariotas, son grandes porque son procariotas, pero ellos también consisten en que tienen una organización o una estructura más compleja. Y esto adquiere que realicen nuevas funciones. A partir de eso, empieza a generarse lo que es la réplica o las duplicaciones del ADN. Entonces, empieza a jugar de nuevo lo que es el material genético dentro de las células eucariotas. Y empieza a formarse nuevas estructuras. Entonces, si ustedes se fijan, dentro de las células procariotas, lo que constituía es que ellas no poseen núcleo. Pero ya en las células eucariotas sí hay núcleo presente dentro de la célula animal y la célula vegetal. Y también tienen membrana interna, tienen lo que es mitrocondrias, entre otros procesos. Y a partir de eso, las células jóvenes eucariotas también poseen membrana interna, que forman diversos comportamientos donde se ubican pequeñas estructuras con funciones específicas. Y a partir de eso, empieza lo que es el tipo de célula. Ok, vamos a ver. Ok, chicos, voy a dejar de compartir la pantalla porque no sé qué sucede, que no me quiere bajar el documento. Vamos a ver. Ok, chicos, esperenme un momento. Gracias. Gracias. No se les mira nada, ¿verdad? No. Ok, no sé qué está pasando con el documento, o será en la computadora. Permítanme, chicos. Ok, chicos, como nos habíamos quedado anteriormente dentro de lo que es la clase, estábamos por definir lo que son las células eucariotas y las células procariotas. Entonces, a partir de eso, nosotros siempre tenemos que la célula eucariotas, vamos a ver si se miran la pizarra. Ok, bien. Dentro de lo que es la célula, jóvenes, eucariotas. Vamos a ver, Miguel tiene el audio encendido. Ya se lo desactivé. Ok, a partir de eso, como habíamos dicho anteriormente, las células eucariotas jóvenes siempre va a tener una membrana interna. Y a partir de esa membrana interna, jóvenes, está constituido lo que son las células. Y a partir de las células jóvenes eucariotas, siempre van a tener lo que está constituido por lo que es un núcleo. Vamos a tratar de dibujar la célula. Y ese soporte del núcleo, jóvenes, el núcleo como dentro de lo que son las células eucariotas y es lo que define o es lo que diferencia de una célula procariota, que es que el núcleo es la estructura donde se encuentra el material genético. Pero también está constituido por otra parte, y una de esas partes es el citoplasma. El citoplasma, jóvenes, por lo general, es todo lo que recubre la célula eucariota, y este lo que estabiliza el citoplasma es que dentro de la célula eucariota lo que se va a encontrar es una sustancia. Y ese tipo de sustancia interior es a través de lo que es la célula. Entonces, a partir de la célula, el citoplasma empieza a generar lo que es agua, lo que son ciertas sales, y empieza a recubrir todo lo que es la célula. Y a partir de eso empieza a tener pequeñas estructuras más complejas o estructuras de organelos. Y a partir de eso empieza lo que se llama el comportamiento microcópico y empieza a formarse nuevas funciones que van a determinar el citoplasma al momento o al interior de nuevas sustancias. Entonces, a partir de eso, ¿qué es el citoplasma? Es la sustancia interior, para los que no tienen el libro, es la sustancia interior de la célula, coma, de la célula, coma, de la célula, coma, rica en agua, rica en agua, sales y otros elementos, sales y otros elementos, sales y otros elementos, punto y seguido, contiene, contiene, pequeñas estructuras u organelos, pequeñas estructuras u organelos, pequeñas estructuras u organelos, llamados así, llamados así, porque se comportan como órganos microcópicos, porque se comportan como órganos microscópicos, con forma y funciones determinadas, con formas y funciones determinadas. Y número tres, jóvenes, dentro de lo que es la célula eucariota, a partir de lo que es alrededor de la célula, siempre cuenta con una membrana, membrana, pero en este caso ya no va a ser una membrana, membrana celular, sino que va a ser una membrana plasmática. Entonces, a partir de la membrana plasmática, empieza lo que es a constituir nuevas capas, y esas capas que tiene la célula eucariota, es que son capas delgadas. Entonces vamos a definir qué es una membrana plasmática. Dos puntos. Es una capa delgada, es una capa delgada, es una capa delgada, que rodea toda la célula, que rodea toda la célula. Punto y seguido. Se encarga de seleccionar, se encarga de seleccionar las sustancias que entran y salen de ellas. Las sustancias que entran y salen de ellas. A partir de la membrana celular, jóvenes, ya pensamos, perdón, plasmática, ya tenemos las siguientes características. Ahora quiero que ustedes visualicen, tanto como la célula procariota, y la célula eucariota, hay dos diferentes razones, o dos diferencias. Necesito que me digan cuáles son las diferencias entre célula procariota y célula eucariota. Profe Fran. Dice que tengo problema al momento de querer compartir pantalla con el PDF. No me deja. No me deja. Ok, jóvenes. Me van a esperar un ratito porque tengo que salirme y ya voy a regresar. Así que pórtense bien. Gracias. 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 Gracias.